Como si solo tú pudieras ser Ven a mí, solo tú, baila en mi piel Desátame, hazme creer esta vez Desnúdame, hazme creer que vuelvo a nacer Como si nada todo me arrastra a tu amanecer Abre mis alas, rompe mi cama esta vez Abre mis alas, rompe mi cama esta vez Como si solo tú pudieras ser Baila en mí, solo tú, quema mis pies Desátame, hazme creer esta vez Desnúdame, hazme creer que vuelvo a nacer Como si nada todo me arrastra a tu amanecer Abre mis alas, rompe mi cama esta vez Y haz que cada lágrima que caiga cure la ansia de mi ser Rompe con miradas los silencios que nadie supo romper Y haz que encuentre aire en mis palabras para poderme entender Ven a mí como canta mañana y parten dos estés Abre mis alas, rompe mi cama esta vez Como si solo tú pudieras ser Abre mis alas, rompe mi cama esta vez Diez la novia, rompe mi cama esta vez Y hazme creer esto Como si solo tú pudieras estar